Y relajada la zona lumbar, después de las ventosas y del masaje que muy bien hizo Andrés a Karina en el primer bloque del programa, vamos a continuar ahora con la siguiente parte, Andrés, ¿no es cierto?, que es la parte de la acupuntura. Que tú decías, algunas personas llegan hasta las ventosas nomás porque después le tienen miedo a la aguja. Pero queremos mostrar, si puedes mostrar a la cámara, el calibre, el diámetro que tienen estas agujitas, son muy finitas. Son agujas estériles muy finas, 25 milímetros. Correcto. ¿Se alcanza a ver ahí? Ahí está, sí. Absolutamente, muy finita. Tienen distintos tamaños, ¿qué tipo de aguja eliges para qué paciente, para qué personas? ¿Cómo se maneja eso? Hay diferentes tipos de tamaño que van a depender de la contextura del paciente y la profundidad que uno quiere lograr la punción, ¿cierto? Correcto. Hay zonas que uno tiene que tener más cuidado, sobre todo en el tórax, ya que tenemos órganos como el pulmón, la zona del riñón también que hay que tener cuidado de pasar a llevar. Pero pregunta, ¿la profundidad está dada? Tú hablabas de canales, ¿no es cierto? De canales donde tú intervenías distintos órganos y segmentos. ¿La profundidad tiene que ver con profundidad de canales o estos canales energéticos están todos muy a fácil acceso, digamos, superficiales? Son de fácil acceso y la profundidad que me refiero a pasar a llevar a un órgano. Un órgano, correcto. Aproximadamente hay 400 puntos acupunturales. ¿400 puntos? 400 puntos. Y en el caso de Karina, ahora, por ejemplo, ¿cómo trabajarías como paciente? Ya, vamos a trabajar la zona lumbar, ya específicamente que están los puntos de medicina china, los puntos de espalda, y vamos a trabajar el punto de canales de la dejiga. De acuerdo. ¿Ya? ¿Eso le pasas alcohol? Claro. ¿Ya? Alcohol va a limpiar la zona. ¿Por qué la pierna también? Hay pacientes que en ocasiones refieren que el dolor lumbar... Irradiado. Irradiado. Correcto. Y ahí puede uno optar por funcionar puntos más distales. Correcto. Ya que están relacionados con la columna. ¿Ya? Lo que vamos a pinchar ahora son algunos puntos, los más frecuentes. No sé si se alcanza a ver ahí. Sí, ahí están enfocando perfecto el punto donde tú vas a... Ah, ya pusiste una. Yo quiero decirle, la Karina me está mirando para este lado, pero no tiene ninguna manifestación de molestia ni nada. No. ¿Ves? Exacto. Ahí estás poniendo tres. Específicamente este punto está relacionado... ¿Puedo sacar esto? Sí. ¿Sí? Para tonificar el riñón. ¿Ya? Estos tres puntos de acá. Claro. Ahora va a estar determinada también la punción de otros puntos con los síntomas que el paciente refiere. Correcto. Ya, en el caso, como ya conozco a Karina, vamos a agregar... Hazlo lentito. A ver, tú pinchas, sacas esa tapita y ahí quedo ya, le haces así. Una presión. ¿Presión pequeñita? Claro. Perfecto. Hay otra técnica que va directa, ya, pero por seguridad el paciente se ocupa el tubo guía. ¿Puedo poner uno? ¿El señor? No, dijo la Karina. Vamos a colocar uno acá. Para que vea. No me tiene confianza la Karina. Ah, perfecto. Eso. Ahora, las medidas que uno va tomando son medidas que en la medicina china están estandarizadas. Claro. Que se llama el CUN. Ya, un CUN, medio CUN, un CUN y medio, dos CUN. Que uno lo va midiendo con la mano de cada uno o de la paciente. Ah, perfecto. ¿Y aquí va a poner otro? No, ahí está bien. ¿Con cinco están? En ella sí. ¿Podrías poner algo más si hubiese otro problema? Por supuesto. Va a depender como te desea de los síntomas. Correcto. Si la Karina, además del canal de un síntoma que está relacionado con el canal de la vejiga o del riñón, me refiere, no sé, cefalea, ya voy punturando algún punto en el brazo o en la cabeza. En el caso que tú dijiste, si fuera asiático, si fuera hacia la pierna, ¿dónde pondría, dónde habría que poner? Ya, en esta zona de acá, como tenemos dificultad acá por el buzo, sería en la zona, en el pliegue glúteo acá. Ya. Ya. En el pliegue poplito acá. Y a nivel del tobillo. Perfecto. Ya, aquí coloqué dos agujas, ya, pero perfectamente hubiera usado una aguja más larga para atravesar el tendón de aquí. Y ahí podrías hacer la transición. ¿Una trans tendón? Sí. Sí. Se puede utilizar. Ahora, este tratamiento que tenemos en la carina ahora, que ya instalaste, ¿cuánto tiempo se deja, cómo se manejan los tiempos? Lo dejamos 20 a 30 minutos. Ya que está establecido en medicina china que uno habla del chi de cada órgano, es como la energía o la vitalidad de cada órgano. Correcto. Y eso se demora aproximadamente 20 a 30 minutos. Y eso es lo que le dejamos al paciente. 20 a 30 minutos. 20 a 30 minutos. ¿Qué debería sentir un paciente, no es cierto? O cómo es la evolución de la disminución del dolor y de las molestias después de este primer tratamiento? Los pacientes que llegan con mucho dolor, ya estamos hablando de un edad 0-10, estamos hablando de un edad sobre 6, ya baja considerablemente a 1 o 2. Y ahí uno le sugiere, depende cuántas sesiones va a realizar. ¿Cuántas podría llegar a realizar una paciente que tiene un dolor lumbar localizado, que es muscular fundamentalmente, que no tiene la complicación de una etnia o cosas que puedan ser más graves? Tres sesiones. ¿Tres sesiones? Tres sesiones. ¿Distancia por cuánto tiempo, en cuánto tiempo se hacen estas sesiones? Tres sesiones pueden ser dos en una semana y otra en la que sigue. Dos en la primera semana, una en la siguiente y en esas dos semanas ya hay un alivio progresivo. Progresivo. Ahora, en el caso cuando son lumbagos, que está dado por un desbalance muscular, que es lo más frecuente también y lo más fácil de tratar, uno funciona algunos puntos relacionados con los síntomas que refiere la paciente y deja una pauta de ejercicio. Correcto. Porque la medicina china no solamente es pinchar, o sea, estamos hablando de otras técnicas, como te decía, del masaje, actividad física, en medicina china está el Qigong, Tai Chi, y filoterapia, que todo eso uno trata de aconsejar al paciente para que haya un equilibrio en todos los síntomas. Claro, no es una técnica solamente, sino que son varios que se van complementando por mejor al paciente. Y ahora, ¿cómo se van retirando las retiras así nomás? Ahora, retiramos, como Karina no me estoy... No me dejó ponerle ninguna Karina, ¿te das cuenta? Para la próxima... Yo creo que para la próxima hay que... Ya, vamos a tener que convencerla. Comenzar a que coloque la aguja. Es más fácil sacarla. Es más fácil sacarla. Ya, y como te das cuenta, ningún punto... Es más fácil sacar la aguja, Karina. Molesta. Está bien. Oye, ningún punto molesta. Ahora, a pesar de que Karina no está con lumbago, ¿qué sientes, Karina? ¿Se te puede incorporar? ¿Se puede sentar ya? Sí, todo, todo Karina. Está completamente... Sí, te puede incorporar, Karina. Sí. Ahora, Karina estuvo en una pasantía en la Universidad de Beijing. Sí, y así supe. Con otros colegas y puede contar la experiencia también ahí. Bueno, allá... Ay, no se me vaya a caer, ¿se se mareó? Un poco. Sí. No, pero... Plántate muy rápido. Sí. Tuviste una linda experiencia, Karina, y estuviste en Shanghái. Sí. En una pasantía. Estuvimos en la Universidad de Shanghái y en un hospital. Correcto. La primera es igual que acá en los consultorios, que el médico, la única diferencia que se hace es que cuando son patologías musculoesqueléticas, ellos no toman ni presión ni ven la lengua. Ya. Como para hacer el diagnóstico. Correcto. Pero, no, fue bonito. Una tremenda experiencia verla ahí, ¿no es cierto?, en vivo, en directo, estar ahí con los padres de todo este arte milenario. Incluso vimos niños de como de cinco años con aguja en la cabeza. Allá se... sí, se hace más. Oye, muchas gracias por estar hoy día con nosotros, Chiquillo. Agradecer a un espacio que tienen ellos. Podríamos hablar también de Espacio Relax, Bienestar y Salud. Un espacio que han creado ustedes. Están con más gente. ¿Cómo funciona este espacio que han creado para este tipo de medicina? Bueno, esto se creó basado en toda la experiencia que hemos recopilado durante los años de trabajo. Y nos dimos cuenta que la medicina alópata no ha sido suficiente para poder aliviar los síntomas que refieren todos los pacientes. Están en constante estrés, con cansancio, dolor, ya, y en forma frecuente consultaban. Armamos este centro y de a poco han ido llegando diferentes pacientes con diferentes patologías. La idea es incorporar a todos, ya. Sabemos que a nivel nacional el Ministerio de Salud ya ha estado, ya ha reconocido la copontura como tratamiento auxiliar de la medicina alópata. Y se ha incorporado también hospitales como el Hospital Militar, el Hospital Dipreca, el Hospital FAT. Sotero del Río. Ah, mire que bien. Y ahora en la atención primaria también los consultorios se han incorporado a la escuela. Buenísimo. Felicitaciones por el trabajo. Quinesiólogos que han también optado por una área que no es la medicina alópata, la medicina oriental, y cuyo complemento yo creo que es muy beneficioso para todos los pacientes de nuestro país. Muchas gracias por estar hoy día, Karina. Gracias. Muchas gracias, don André. Gracias, Claudio. Y para la próxima, me enseño. Sí, no hay problema. Oye, vamos a esa cámara. Vamos a hacer la pausa junto a estos queridos amigos. Pausa y regresamos junto a ustedes.